FUTBOL MANÍA TV Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo episodio de FUTBOL MANÍA TV El día de hoy probaremos en campo las nuevas X18 Plus de Adidas protagonistas de su nuevo pack Virtuso Pero antes de pasar al campo y escuchar las sensaciones de uno de los miembros del FUTBOL CLUB MANÍA os contaré algunas de las características técnicas de esta espectacular bota Como podéis ver, el mayor cambio que tienen las X en relación al pack anterior es el diseño Nos encontramos con una bota totalmente color blanca con pequeños detalles color flúor que realmente lo hacen bastante atractiva La más atractiva del pack en mi opinión personal Nos vamos a encontrar con una bota desarrollada en material sintético ultra ligero ¿Por qué? Porque bueno, estamos ante una bota que está desarrollada para el jugador rápido el jugador que necesita la ligereza total Es por ello que Adidas ha incluido pequeñas perforaciones en la parte inferior del material sintético para lograr un extra de ligereza Otro detalle que puedo destacar, además del Esquelatal Wave que es la forma en la que han desarrollado el material sintético para que logre un ajuste ideal es que bueno, nos encontramos con una bota que no tiene cordones y lo que nos ofrece es un golpeo del balón bastante limpio, bastante bueno Otro detalle que puedo decir, bueno, es el calcetín es un calcetín que lo que nos ofrece es unas buenas sensaciones en el talón y unas buenas sensaciones en la parte delantera y ya metiéndonos de lleno en detalles como la plantilla nos vamos a encontrar con una plantilla que nos ofrece una amortiguación absoluta lo que va a hacer es que el pie no baile al momento de utilizar la bota Otro detalle que podemos encontrar en la parte interna de la bota es un talón impreso en 3D que lo que busca es generar una buena amortiguación de la parte trasera de nuestro pie Otro detalle que destaco de las X es esta talonera externa que lo que busca es una estabilidad total en la parte trasera de nuestro pie y que aporte al momento de la carrera Y ya por último, creo que es uno de los detalles más interesantes bueno, es la suela de las X desarrolladas en una placa que han denominado Speed Frame que lo que ofrece es una reactividad absoluta al ser ultraligera para el momento de la zancada, de la aceleración y una distribución de tacos que lo que nos ofrece es los mejores atributos al momento de acelerar Es así que llegó el momento de ver y escuchar las sensaciones que produce utilizar esta hermosa bota en el campo con nuestro miembro del fútbol club Mania Team, Marc ¡Vamos para allá! Bueno chicos y chicas, después de haber probado las nuevas X Plus he notado que la bota es súper ligera que se adapta muy bien al pie, aunque sea de material sintético el refuerzo que tiene en el talón te permite una acomodidad perfecta en la parte trasera del pie y gracias a la perforación del material sintético notas una ligereza muy heavy He notado que esta bota es para jugadores con mucha velocidad, muy ágiles y que les permita un arranque perfecto a la hora de encarar, de cambios de ritmo Y nada, espero que os guste mucho el vídeo y os recomiendo mucho las nuevas X Plus Bueno chicos y chicas, de esta forma espero que hayamos podido solucionar todas vuestras dudas en relación a las X18 Plus de Adidas Si tienen cualquier duda no olviden dejarlas aquí abajo en los comentarios Si les gustó el vídeo dejen su like y no olviden suscribirse en el canal Nos vemos en una próxima edición de Fútbol Mania TV ¡Adiós! Una bota totalmente increíble y que buscas... en la parte... en la parte... y una distribución de tacos en forma de navajas navajas, no es navajas, cuchillas ¡Ting!